Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Descargas28.com Hoy ya estamos ya en el último tutorial del curso para aprender a editar video en Linux, en este caso con el programa PTV Es un editor de video, como ya les he comentado durante todo el curso, muy sencillo, ustedes lo han visto No tiene nada fuera de lo normal, por decirlo así Y hoy ya vamos a aprender el final, ya vamos a acabar con él Ha sido unos 6 tutoriales o 5 tutoriales, no sé exactamente el número Y han sido todos muy básicos, el programa tampoco es que ofrezca mucho más Pero bueno, a quien le interese el programa para editar cualquier video, esto le puede servir en caso de tener Linux Hay otros editores, ya se los he dicho ya, quizás un poco más potentes o no, la verdad que no los he probado Quizás haga un tutorial o varios tutoriales también de esos programas más adelante Pero el que más me ha llamado a mi atención ha sido este, y este es el que vamos a ver Bueno, lo primero que vamos a hacer en este tutorial es, por supuesto, iniciarlo como siempre Y iniciar mi primer proyecto, que es nuestro proyecto que estamos usando en este curso básico Entonces ya hemos aprendido ya lo que es la biblioteca multimedia Hemos visto cómo aplicar efectos, hemos visto toda la interfaz del programa Hemos visto cómo editar video, las herramientas de la parte inferior, etc, etc La transformación, cómo editar esos efectos, etc Entonces ya una vez guardado todo, sí, hecho todo Volvemos otra vez al principio Y nos vamos otra vez a la parte superior, al botón de renderizar Le vuelvo y le repito lo que dije en los primeros tutoriales Hay un botón de guardar y un botón de renderizar No es lo mismo, guardar, guardamos el proyecto en el ordenador, sí Para seguir editándolo más adelante En este caso vamos a renderizar, que es exportar nuestro proyecto a un video Y de esta manera ya poder verlo en cualquier ordenador Subirlo a alguna plataforma en internet, como puede ser YouTube, Vimeo, etc, etc Entonces vamos a darle a renderizar Nos sale una ventana muy pequeña, una ventana muy sencilla Con una serie de preconfiguraciones Igual que cuando creamos un nuevo proyecto para iPhone, para HTML5 Que es en este caso una página web Y para N800, que la verdad no sé por qué le han puesto este nombre Vamos a ver que nos haga fallo Ahí está Entonces yo por ejemplo voy a seleccionar iPod iPhone No tiene mucha historia La carpeta donde la queremos guardar Yo en mi caso la voy a guardar en el escritorio Un nombre del archivo Y el formato Que bueno, tenemos AVI Tenemos QuickTime QuickTime es la versión de Apple Vamos a ver Aquí QuickTime es la versión de Apple Está la versión para web Que no para YouTube En este caso es para incluirlo dentro de nuestro propio servidor La versión web M Para YouTube yo les recomiendo o QuickTime O AVI O MP4 También es un formato muy muy bueno Quizás MP4 es el mejor Yo creo MP4 y QuickTime Son los que yo utilizo Esto es en general Después tenemos en vídeo Si lo queremos al 100% de la escala Si lo queremos más Si lo queremos menos Podemos editar los ajustes del proyecto Etcétera, etcétera Que esta es la ventana que nos aparecía al principio Ven, ya se nos ha cambiado ya A la proporción de 1080 Que es el Full HD Así que les recomiendo darle este botón Y aceptar de nuevo Para que nos aparezca Las escalas buenas Las escalas correctas Entonces después ya nos muestra en los fotogramas por segundo Que en este caso Hemos indicado 29,97 Y un códec Que bueno La verdad que Yo utilizo H.264 Aquí no veo que nos ofrezca esa posibilidad Así que yo lo dejaría igual Tal cual está Y en audio En sonido Ya nos vamos a lo mismo de siempre Pues bueno Si queremos un canal estéreo o mono Depende como hayamos grabado el audio Cuántos kilohertz queremos Cuánta profundidad de muestreo El códec que queremos usar Yo en este caso Como siempre recomiendo MP3 Que es un códec estándar Y aquí lo podemos Digamos Configurar como queramos Entonces Lo que les digo El códec Yo les recomiendo siempre MP3 Y bueno Podemos añadir Nuestra propia configuración Si queremos Pues Mi Config Mi configuración Y entonces le damos a renderizar Y como ven Ya se empieza a renderizar la película Empieza a exportar esta película Para que a partir de aquí Lo podamos trasladar a otro ordenador Podamos reproducirlo en otro ordenador Etcétera, etcétera Pues bueno Depende Esto va a tardar Depende de la potencia De nuestro ordenador A ver Que nos sale aquí Otra ventana Esto nos va a Nos va a tardar Dependiendo de la potencia De nuestro ordenador No usa internet No usa internet Para quien no tenga Idea de edición de vídeo Esta tarea no utiliza internet Y pues les recomiendo Que se tomen Pues un descanso Hasta que se exporte Y bueno Y bueno Una vez que termine de renderizar Van a ver el archivo de vídeo En mi caso En mi escritorio Porque ha sido donde yo lo coloqué Y ya ese archivo Es el que pueden mover A otro ordenador O a un pendrive Etcétera Y creo Que ya esto es todo Por este tutorial Y por este curso Espero que les haya gustado Espero que les haya sido útil Cualquier duda Ya saben En los comentarios O en mi correo Contacto Arroba Descargas98.com O también en mi página web Descargas98.com Y esto es todo No solo visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Google Plus Y en un nuevo canal de YouTube Descargas98TV Hasta la próxima